Bueno, muchas gracias por venir a todos. La verdad es que hay mucha gente, lo cual es genial. Montar el primer foro de Branded Content y que haya esta asistencia, pues es fabuloso. Así que muchas gracias y enhorabuena a todos los organizadores de la publicidad, a Sergio y a todo el equipo. Bueno, como han dicho, yo me llamo José Gabriel García, trabajo en Antebenio. Seguro que Antebenio es conocida por muchos de los que estáis aquí o casi todos, porque llevamos 20 años en el sector haciendo cosas en marketing digital. Tal vez Cubis es menos conocida, es nuestra plataforma de content marketing. Como ha explicado Ana, es una startup que creamos hace cuatro años, otros dos socios y yo. Y Hacedor fue comprada por Antebenio para dar un impulso a esto de content marketing que ya venía haciéndose, pero que en estos dos últimos años ha intensificado. Como veis, vengo a hablar de métricas, de medición. Seguramente no es el tema más cool y más sexy porque tiene ahí un componente técnico, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más divertido posible y que no haya muchos bostezos en la audiencia. ¿De acuerdo? Antes de empezar a hablar de cómo vamos a medir, me gustaría hablar un poco de qué vamos a medir. Y me viene genial alguna de las cosas que ha contado Pablo en cuanto a definición, de lo que es branded content, de lo que no, porque también voy a profundizar un poco más en eso. Y voy a empezar con un debate, seguramente un poco de polémica, porque cada vez que sale este tema hay opiniones para todos los gustos, y es la diferencia entre branded content y content marketing. Los que estéis en el sector, seguro que esto lo habéis oído mucho. A poco que busquéis en Google content marketing versus branded content, veréis un montón de posts, artículos, comentarios donde hay, de verdad, buscarlo, o sea, luchas encarnizadas para decir, no, content marketing es esto, no, tú no tienes ni idea, el que sabe soy yo, el branded content es parte del content marketing, el content marketing es parte del branded content, bueno, opiniones para todos los gustos, y sí que sería bueno empezar a unificar algunos conceptos, ¿no? Entonces, yo he puesto aquí dos definiciones, que son las más oficiales, por decirlo así, la de branded content, pues la de la BCMA, que ya la ha comentado Pablo, ya la repasamos, y la de content marketing, pues la del Content Marketing Institute, que es también una referencia o la referencia a nivel global cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la voy a leer muy rápido, porque como decíamos, es verdad que es un poco larga, las dos son un poco largas, pero yo también he resaltado ahí unas palabras que creo que son un poco las claves, ¿no? Branded content, que es el foro de, para lo que estamos hoy aquí, hace referencia a un contenido importante, producido o coproducido por una marca, obviamente, porque si no, no hay marketing, ¿no? Y que tiene el objetivo, yo he resaltado, de informar o entretener, esta es una de las claves, ¿vale? El branded content, si no informa y no entretiene, seguramente no conseguirá enganchar a la audiencia como objetivo que tiene, ¿vale? Informar o entretener. Por otro lado, la definición de content marketing, fijaros que ya lo define no tanto como un tipo de contenido, sino como una estrategia, ¿vale? Centrada en la creación de contenido, obviamente, ¿vale? También tienen partes en común con el branded content, o sea, el objetivo final es atraer una audiencia para que, al final, pues, para que tu marca se quede grabada en su cerebro, de alguna forma, ¿no? Entonces, si alguien que no trabaja en esto, o que está empezando a trabajar en content, le da dos definiciones, pueden parecer muy parecidas, realmente, ¿vale? Ahí, a lo mejor, para el ojo no experto, digamos, no hay grandes diferencias, pero yo remarcaría una o dos diferencias principales, ¿vale? La principal es que, uy, perdón, que el branded content es un tipo de contenido, ¿vale? Según la BCMA. Y el content marketing es más bien una estrategia en la cual tú puedes implementar esa estrategia haciendo contenido de tipo branded content o haciendo otro tipo de contenidos, ¿vale? Esa es una de las diferencias importantes. Visto así, mi opinión, y seguramente pueda haber quien discrepe, pero yo, viendo estas definiciones, lo que creo es que el branded content está dentro del content marketing. O sea, el content marketing sería un paraguas un poco más general que incluye contenido de tipo branded y otro tipo de contenidos, ¿vale? Se ve muy bien en este framework que también es del Content Marketing Institute, ¿vale? Me voy a centrar un poco, si queréis, en la parte de arriba, sobre todo, ¿vale? Fijaros que es el típico cuadrante en la parte de arriba. Bueno, el eje central, cuando se está más a la derecha, es algo más branded y si está más a la izquierda, algo más unbranded o si queréis, más publicitario, ¿no? Entonces, si nos centramos en la parte de arriba, si todo esto es el content marketing, podemos distinguir dos tipos principales de contenidos a desarrollar y a publicar cuando hacemos content marketing. El branded, el foro del que estamos hoy aquí, y el native advertising o native ads o también conocido a lo mejor como advertorial, sobre todo cuando estamos hablando de textos redaccionales, ¿vale? O sea, cuando estemos más para acá, será algo más publicitario y más para allá será algo más branded. Pero todo al final es content marketing, ¿no? Y luego, por supuesto, hay cosas que se quedan en la frontera, ¿vale? Siempre pasa que estos no son blancos y negros, hay toda una escala de grises. Por ejemplo, hay un ejemplo que seguro que muchos habéis visto y lo tenéis reciente porque es de hace unos pocos días, que es el anuncio de lotería, de Navidad, ¿vale? Para el que no lo haya visto, lo comento brevemente, es un cortometraje que ha hecho Alejandro Amenábar, ¿vale? Seguro que muchos lo habéis visto ya porque como cada año esto es casi un acontecimiento nacional ya, ¿no? Este anuncio, ¿vale? Entonces, voy a hacer un pequeño experimento, ¿vale? De estas cosas que me gusta a mí hacer esto, sabéis, esto de levantar la mano y tal, ¿vale? Una cosa muy rápida, os pido colaboración a todos y es, para los que hayáis visto el anuncio, el corto, ¿vale? Si pensáis que esto es branded content o no, ¿vale? O sea, que es content marketing, porque lógicamente hay una marca detrás que es lotería y apuestas del Estado, es contenido, obviamente, pero vamos a ver si creéis que es más branded o que es más un anuncio, porque al final es un anuncio de la tele, ¿vale? Entonces, por favor, que levanten la mano los que piensen que es branded content. Vamos a ver. ¿Vale? Yo hago así un conteo así rápido, ¿vale? Al fondo casi no veo, pero más o menos sí, ¿vale? Y que levante la mano los que piensen que es advertising, o sea, publicidad. O sea, pues casi gana publicidad, ¿eh? Está empatado, pero casi gana publicidad. Seguramente, tal vez sea porque es algo intermedio, pero para mí es más branded content que otra cosa, ¿vale? Porque, bueno, al final es un cortometraje. Igual despista un poco el hecho de que sea un anuncio de la tele, ¿vale? Pero esto no quiere decir nada. Es decir, si al final cumple la definición de que es un contenido coproducido por una marca, entretiene, porque es un cortometraje de Amenábar, te gustará más o menos Amenábar, pero es un corto, ¿no? Pues cumple la definición de la BCMA y yo diría que sí que es branded content. Pero, bueno, luego hay una mesa redonda en la que seguramente estos debates den para más, ¿vale? Entonces, definido lo que es content marketing, yo vengo a hablar un poco más, en general, no tanto solo de brandes, sino de content marketing, porque Qubis es una plataforma de content marketing y es lo que yo, pues, hago en el día a día en estos últimos cuatro años y lo que voy a contar es, la verdad es que es como lo hacemos nosotros en Qubis, ¿vale? Pero entiendo que esto es algo también más generalizado en el sector. De hecho, muchas de las cosas que voy a contar de cómo medimos y de métricas y tal, es algo que también estamos trabajando mucho en ello desde la IAB, ¿vale? Yo soy miembro de la comisión de content de la IAB y en breve va a salir un libro blanco del content marketing, ¿vale? Muchos ya lo sabéis. Algunas de las cosas que vamos a contar hoy aquí son un pequeño adelanto en primicia de cosas que van a aparecer en ese libro sobre métricas porque me he implicado bastante en esa sección. ¿Hay algún otro compañero por aquí de la IAB? O sea, que a lo mejor alguien cuenta algo más, ¿vale? Antes de ver cómo vamos a medir, hay una pregunta muy importante que es qué queremos medir, ¿vale? Y esto que puede parecer una trivialidad también da debate. Me explico. Yo me encuentro todavía mucho en el día a día, nosotros en Cubis y en Antebenio hacemos campañas para casi todas las grandes marcas del país, para todas las grandes agencias de medios, muchas estáis por aquí y para las pequeñas también y para las pequeñas agencias de marketing, para mucha gente, ¿vale? Y todavía nos encontramos que cuando hacemos una campaña de content marketing, ya sean webs, de redes sociales, por ejemplo, en webs, ¿no? Hacemos, venga, vamos a hacer unos artículos que van a aparecer en una serie de blogs y de portales, hacemos el briefing, nos ponemos a trabajar en ello y cuando lo lanzamos llega el cliente o la agencia o el cliente final y dice, toma, te envío el píxel de control del ad server y nos envía el mismo píxel de control de una campaña de banners, de display. Esto nos pasa mucho, ¿vale? Entonces, yo creo que si estamos hablando de un producto diferente, que es contenido, con unas características diferentes, ni mejores ni peores, porque los otros productos también tienen características muy buenas, pero este es diferente. Pues no tiene mucho sentido que midamos las mismas cosas, los mismos tipos de conceptos y mismos tipos de métricas y con la misma tecnología que con productos como display. no tiene sentido, ¿no? Entonces, primero habría que plantearse, bueno, ¿qué queremos medir en content, ¿no? Y antes de decir que queremos medir, igual voy a decir lo que no queremos medir, ¿vale? Este concepto de vanity metrics para los que estéis más relacionados con el mundo startup, seguramente os suene porque lo acuñó el movimiento Lean Startup, por decirlo así, y básicamente viene a decir que tenemos un montón de métricas, las vanity metrics, que son métricas un poco, digamos, de cara a la galería, para entendernos. Y este ejemplo de Instagram es muy bueno. A día de hoy, todos sabemos, y quien no lo sepa pues lo contamos ahora, pero es así, que conseguir followers, fans, es relativamente fácil. Los puedes comprar de todas las calidades, desde muy malos, robots, que eso es muy burdo, digamos, pero hasta cosas más sofisticadas que parecen fans de verdad totalmente reales, pero no lo son, por precios muy bajos. Es decir, hacer una campaña con influencers, instagramers, youtubers, que ahora estamos mucho todos en eso, ¿no? Y decir, bueno, me interesa este instagramer porque tiene 100.000 seguidores, o un millón. De verdad, no es lo más importante. Esa es una vanity metrics. O digo más, incluso, los usuarios únicos de un portal, ¿vale? Yo voy a hacer un post, voy a hacer un artículo y lo voy a publicar en un portal. Vale, los usuarios únicos de ese portal te puede dar una medida de lo grande que es el portal, pero de verdad, no es lo más importante porque si ese artículo lo ponen en una esquinita abajo, en una sección oculta, quemarme de a mí que ese portal tenga 10 millones de usuarios y mi artículo no lo va a leer nadie. Pues esos usuarios únicos también sería una vanity metrics, ¿no? en la parte de web y en la parte social por los seguidores, ¿vale? Entonces, si no queremos medir este tipo de cosas, ¿qué queremos medir? Pues, uno de los palabras de moda, ¿vale? El engagement. Ya tardaba en salir, ¿no? Pero es que es verdad. O sea, cuando hablamos de content siempre decimos, bueno, el content tiene una ventaja respecto a otros productos. Como digo, igual también tiene alguna desventaja, pero tiene una ventaja y es, esto lo repetimos casi como un mantra, ¿no? Que crea engagement entre la marca y el consumidor o la audiencia. ¿Vale? Pues, si esa es la característica del content, que crea engagement, lo que habrá que medir es engagement. No habrá que medir impresiones ni número de fans. Habrá que medir engagement, creo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo medimos? O ya, ¿qué medimos? ¿Vale? Pues, nosotros en Cubis y en Antebenio distinguimos primero entre dos tipos de soporte porque la medición de ese engagement es muy diferente. Por un lado, empiezo por la parte de abajo, ¿vale? Tenemos toda la parte de cuando hacemos contenido para difundirlo en redes sociales, en las grandes redes sociales, ¿no? En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, si queréis, incluso también. Y por otro lado, tenemos el resto de webs, es decir, de portales, blogs, foros, si queréis, etcétera, ¿vale? Son soportes muy diferentes, si lo pensáis. Primero, en la parte de webs, el contenido habitualmente, por supuesto, siempre hay decepciones, pero suele tener una forma más relacional, suele ser un contenido escrito, que por supuesto puede llevar imágenes y vídeo embebido, pero siempre hay un artículo o un post, como queramos llamarle, ¿vale? En la parte social, en la parte de redes sociales, es un contenido mucho más audiovisual, sobre todo en redes como Instagram o YouTube, conocidas por todos, ¿no? Entonces, como son contenidos diferentes, la definición de engagement también será diferente y esto es algo también que se va a ver en este libro blanco del content del que os hablaba, del AAB, ¿no? Entonces, en la parte web entendemos que el engagement es lectura, es decir, si estamos haciendo un artículo, un usuario que haya hecho engagement será alguien que ha leído ese contenido, mientras que en la parte social, un usuario que haya hecho engagement con tu contenido es alguien que ha interactuado, es decir, alguien que ha hecho o like, o views, o ha comentado, ¿vale? Para medir las lecturas, los engagement en un contenido web, si lo pensáis, es sentido común, tampoco es que estemos inventando la rueda nosotros en Kubi ni en el sector, pero bueno, nosotros lo hacemos así, que es medir el tiempo que está en página y el scroll que ha hecho ese contenido. Si una persona está un minuto y medio o dos minutos y ha bajado hasta abajo, pues hombre, a no ser que estuviera así mirando para otro lado, lo más normal es entender que ha leído ese contenido, ¿vale? Y aquí me gustaría hacer un matiz que creo que es importante con el tema del tiempo en página, que también nos pasa mucho y no lo encontramos mucho en el día a día. Mucha gente hace una campaña y coge el tiempo medio en página de los usuarios, porque es una métrica que además te da Google Analytics y mucho es esto de medición, ¿vale? Pues no sirve. El tiempo medio en página no sirve para nada, o sea, perdonad si soy muy talibán en esto, pero es que no sirve para nada y voy a explicar por qué. Imaginaos dos ejemplos en que tú has tenido mil usuarios que han llegado a tu contenido y tienes un tiempo medio en página de un minuto, ¿vale? Esa misma situación puede tener detrás dos casos, que tienes de los mil usuarios 500 que han estado cero segundos y 500 que han estado dos minutos, sola de media un minuto. O puede ser otra situación, mil usuarios que han estado un minuto. Fijaros que la media es la misma, un minuto, pero en la primera tienes 500 usuarios de cero segundos, es decir, 500 usuarios que no han leído tu contenido, o sea, solo han leído 500, y en la segunda tienes mil usuarios que han leído el contenido. O sea, mismo tiempo medio en página, el doble de usuarios, el doble de engagement. Por eso nosotros defendemos que lo importante no es el tiempo medio porque las medias son muy traicioneras. Hay por ahí una frase también muy típica y muy tópica que dice que los humanos seguramente tenemos de media 1,8 piernas porque lamentablemente hay quien solo tiene una o ninguna, entonces de media tenemos 1,8 piernas. ¿Podemos concluir que los humanos tenemos 1,8 piernas? No, tenemos dos, pero las medias son muy traicioneras, ¿vale? Entonces, no se pueden hacer medias para esto, hay que mirar el número de usuarios que han estado más de un tiempo en página o que han hecho un scroll, ¿vale? Y en la parte social, pues igual, pero incluso más sencillo, ¿no? Más sencillo de entender porque ahí sí que estamos todos un poco más de acuerdo que lo importante son los likes, los views, los comentarios, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco cómo lo hacemos nosotros. Con esto ya termino. Luego si hay, no sé si hay preguntas o no en esto. No hay preguntas, pues luego seguro que en el debate sí que surge un poco más de, pues eso, de debate sobre este tipo de cosas que siempre dan mucho juego. Así que nada, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!